Música Hola como están? Bienvenidos al canal de Camps Tepes El día de hoy les vengo a compartir un video en donde muestro como limpio mis cartuchos de consolas retro Como les doy su mantenimiento Consolas pues ya las conocen como Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64 En general todas las que vienen en tipo cartucho En esta ocasión le vamos a dar mantenimiento o limpieza a dos cartuchos Uno de Sega Genesis y uno de Super Nintendo Aclaramos que no es la única manera en que se pueden limpiar estos cartuchos Sin embargo es la manera que a mi me funciona Y en esta ocasión pues tomo el material que tengo a la mano El cual en un momento se los describo Pero también les daré algunos tips de como utilizar algunos otros materiales de limpieza Bien Tenemos en primer lugar un simple cotonete Este lo vamos a utilizar para tallar en las partes en donde se acumula el polvo y la mugre Es un cotonete común y corriente Por aquí me acomodé un puñito Para abrir nuestros cartuchos obviamente y poder limpiarlos tanto por dentro Como por fuera en la parte plástica Y obviamente en lo que viene siendo la tarjetita Los componentes electrónicos ocupamos este tipo de puntas No se si se alcancen a ver pero bueno si no se los digo Son puntas llamadas Gamebit de 4.5 y 3.8 Vamos a enfocarlos un poquito 4.5 y 3.8 Estas puntas las compré en Mercado Libre Tienen un precio de alrededor de los 90 pesos Obviamente más envío Tal vez ustedes se las encuentren más baratas O inclusive ya en lo que viene siendo el desarmador En mi caso pues utilizo este que ya tenía Solamente le inserto las puntas y bueno con esto vamos a trabajar Voy a utilizar también esta espuma Esta espuma nos sirve para limpiar lo que son las carcasas de las computadoras Es una espuma simple común y corriente Y la utilizo porque por ahí la tenía guardada Pero en su defecto usted pueda hacer un poco de espumita Con el jabón de su preferencia Yo pues utilizo esta porque como les digo Aparte de que ahí la tenía pues se me hace más adobe Para limpiar este tipo de carcasas de los cartuchos Obviamente para limpiar esa espuma Tanto con ayuda de los cotonetes Para llevarnos las imburezas y la mugre y el polvo Pues nos acompañamos de un par de trapitos de microfibra Este lo vamos a utilizar para la espuma La parte plástica de la carcasa Y este otro que tengo por aquí Porque verán ustedes Yo utilizo para lo que es la limpieza de los componentes electrónicos Esto Que es un brillametal Porque ya casi En todas las ocasiones que adquiero cartuchos lo he utilizado Bueno, resulta Que al principio yo limpiaba los cartuchos nada más con lo que es el cotonete Con alcohol isopropílico Y bueno, también utilizaba esta gomita Ahorita les voy a mostrar como Sin embargo, muchos cartuchos como los conseguía En lo que son tianguis En la línea de fuego Bueno, línea de fuego para los que no sepan obviamente No todos son de Aguascalientes como yo Yo soy de la ciudad de Aguascalientes La línea de fuego es un lugar en donde te venden de todo Es un gran tianguis por así llamarlo Sin embargo, está lleno de tierra O sea, hay mucha tierra en el lugar Entonces los cartuchos están expuestos al sol A la tierra, a la humedad A todo lo que ustedes se imaginan Y muchas veces por más que los limpies Con esto no funciona Entonces me he encontrado dos casos En los que yo ya daba casi por perdido el juego Lo limpie con alcohol isopropílico Con limpiador de líquido para componentes electrónicos Con cotonetes Con lo que ustedes se imaginan Y no Yo ya estaba dado prácticamente por vencido Y muy triste porque era un juego que sí quería A lo mejor es uno muy Pues muy chafita que les parezca a ustedes Que es Kung Fu Pero bueno, yo quería ese juego y no funcionó Cuando llegué a la casa hago decepción Entonces estaba por darme por vencido Cuando vi esto Es un abrillantado de metal No es polis como tal Simplemente es una brillanta metal Entonces dije, bueno, pues ya está perdido El caso, entonces vamos a ver qué pasa Y pues resulta que funcionó Obviamente no le tallaba tan fuerte Y no le aplicaba tanto, ¿verdad? Pero de ahí para adelante Cartucho que compro Cartucho que le pongo este Abrilanta metal Ya lo tenía, tengo varios años con él Entonces Pues no No gasté nada Porque pues ahí Ahí lo tenía nada más almacenado Y me ha servido de De maravilla Pero bueno, ahorita les muestro también Cómo se aplica ¿No? Ha sido para mí una maravilla Porque he revivido cartuchos Que con nada más Jalan Pero hay que tener cuidado Porque pues Si le meten mucha fuerza bruta Pues podemos dañar un pino o algo ¿Verdad? En mi caso Pues me ha jalado perfectamente Hace poco reviví un Mega Man 2 Que también Con nada más Se veía Se veía todo Ahí con glitches Y cosas por el estilo Entonces Pues es un tip Ahí por si Por si ocupa Pero ya déjenlo como La última Opción ¿Vale? Prueben con lo demás Mientras Alcohol isopropílico Limpiando con el cotonete Limpiador para Componentes electrónicos Etcétera, etcétera Bien Ahora vamos con el procedimiento Muy bien Vamos a iniciar con el cartucho De Super Nintendo En este caso Como podemos ver Es un Donkey Kong Country Este local De adquirir precisamente Hace unos momentos Y pues es el primero Que tengo de esta De esta saga O sea realmente Tengo un poco coleccionando Y bueno Lo que acabamos de obtener Está en un estado Pues digamos que Aceptable La etiqueta Pues obviamente Son juegos que ya tienen Bastante tiempo Pues está prácticamente Impecable Solamente tiene aquí Algún Algún pequeño daño ¿Verdad? Entonces Pues bueno Vamos a utilizar Nuestro desarmador Vamos a utilizar La punta Gamebit Que tenemos Esta punta es 3.8 En Mercado Libre También se le encuentran Como 3.5 Pero no sé si esa Si quepa o no El caso es que Esta que tengo aquí Cabe perfectamente Vamos a proceder Precisamente A destornillar La carcasa Bien Vamos a Destornillarlo bien Ahí cayó Ahí cayó Bien Una vez hecho eso La quitamos Con cuidado Esta parte Digamos que está Más o menos Limpia Vamos a quitar Con cuidado La placa Vamos a tratar De no tocar Con nuestras manos Los pines Lo ideal Sería ponerse Unos guantes Pero bueno Ahorita no quiero Ponerme así Tan extricto Como vemos Ahí tiene su batería Todo muy bien La plaquita Se las voy a mostrar Aprovechando Está muy bonita Esta placa Un juego De la compañía Rare Se recuerdan Por ahí Que maquiló Algunos Desarrolló Algunos juegos Para la Super Nintendo Y pues muy bien Nada más Por no dejar Vamos el código SNS8X En el cartucho Para Estados Unidos Y vamos a ver La plaquita Ahí está En este chip Coincide perfectamente Bien Entonces dejamos La placa Por aquí Un momentito Y obviamente Lo voy a hacer Solamente De manera de ejemplo A mi me gusta Limpiarlos Con mucha Con mucha Dedicación Al pasito Y todo Para que queden muy bien Pero pues bueno Ahorita nada más Es un video Demostrativo Lo bueno De esta espuma Es que Se fijan Pues Ahora si que Esponja muy bien Hace muy buena espuma Y esto lo hago Con el cotonete Obviamente Para las partes En donde es difícil Entrar Con algún Otro tipo De Garrita Para limpiar Aquí viene Toda la Suciedad Así que es Bastante O sea Ni la he tallado Apenas acerca Del cotonete Entonces Esto lo hago Con mucha calma Y dedicación Normalmente En todas estas partes En donde se acumula La tierra Inclusive Algunas veces Tomo la garrita La pongo aquí Y le presiono Con algo No sé Algo Más o menos Que sea Del ancho De las hendiduras De las mezquitas O como usted quiera llamarle Para que todo se limpie muy bien Y eso lo hago obviamente Por dentro Por fuera Con mucho cuidado Mucha dedicación Y con todo Ese cariño Que le ponemos A nuestros videojuegos Sobre todo Las personas Que tuvimos la oportunidad De jugarlos Cuando eran El hype De ese entonces Aquí vamos a cuidar Que no permanezca Por mucho tiempo La espuma En las calcamonías En lo que son Obviamente Las calcamonías Del frente y de atrás Sin embargo Muchas veces Si le doy una pequeña Limpia a las calcamonías Porque traen Mucha tierra también Si podemos tomar un poco De hecho Muchas veces Tampoco Aplico directamente Sobre el cartucho Sino que pongo la espuma En nuestro trapo Hacemos esto Y también procedemos A limpiar De esta manera Plástico A la etiqueta Si se le puede dar Simplemente Hay que ver También el estado De la etiqueta Hay unas que ya Prácticamente Están peladas Y es el puro Papel expuesto Ahí si está Más complicado Porque lo vamos A terminar Trayéndonos El papel Y dañando Más nuestra etiqueta Pero esta Digamos que todavía Aguanta Entonces una pequeña Pasada Para el polvo Secamos Y así Según como nosotros Vayamos viendo En donde hay más mugre Menos mugre Obviamente A este cartucho Le falta mucho trabajo De limpieza Pero aquí nos entretenemos Esta es una de las cosas Que más disfruto Devolverle su gloria A estas Increíbles Piezas Maestras Solamente las personas Que reconocen Todo el trabajo Y el arte Que es desarrollar Un videojuego Pues pueden darle Su valor adecuado Y no tiene que ver Tanto con el dinero Tiene que ver Más bien Con Con el arte Todo El proceso creativo De un videojuego Todo lo que viene siendo La historia El arte conceptual La mecánica del juego Los personajes Y el carisma De los mismos Porque Es claro que no todos Nos identificamos Con los mismos personajes ¿Verdad? Hay un juego Que me puede gustar a mí Y para mí Los personajes Pueden ser increíbles Y para la mayoría De la gente Pues no Porque simplemente No se identifican con él Aunque hay muchos Con los que Mucha gente coincide Obviamente Mario Que es la mascota de Nintendo Sonic La mascota de Sega Y así la historia Sigue y sigue ¿Verdad? Bueno Ahorita no le voy a poner Tanto empeño A fin de cuentas Esto es demostrativo Y a ustedes Le pondrán ahí Todo el El amor Que merecen Estos cartuchos Para encontrar Un buen hogar Ahí con ustedes En sus colecciones Personales Y ya Entonces vamos a secar Muy bien Eso fue la parte De De la carcasa Bueno Vamos a darle Este rápido Entonces le supo Un poco de Crema De cacahuas De ahí Directo Entonces le voy a poner Un poquito A la etiqueta No está peladita Ni nada Entonces si aguanta Perfectamente En otras ocasiones Lo limpio con un trapo Blanco Para que usted Dea toda la Suciedad Que sale Pero ahorita No tengo La mano Que utilizo Normalmente Entonces Este me parece Perfecto Bien Vamos a utilizar El cotonete Recuerda Estas zonas Hay que limpiarlas Muy bien Hay que arreglarlas Para no Cargar tanto El cotonete Para evitar Cualquier rayo En la calcamonía O en alguna De las partes Del cartucho Preferible Como les decía Tal vez Ponle un trapito E inginármela Con algo Tal vez Hasta con esta Propia hueña Pasar por aquí Para remover Toda la Suciedad E impurezas Del cartucho Pero bueno Bien A nivel Demostrativo Yo pienso Que Es suficiente Obviamente Esto No es lo que Yo hago Normalmente Yo les doy Pero Con calma Con toda la calma Del mundo Disfrutándolo Como ustedes Lo deben De disfrutar Bien Entonces Ahí tenemos Eso Ahora La plaquita Obviamente Voy a agarrar Otro trapo De microfibra Y aquí es donde Hay muchas opciones Yo cuando batallé Con esos juegos Que les comentaba Al inicio Pues probé De todo Nuevamente Repito Limpiador Para componentes Electrónicos Alcohol isopropílico La sopladita Clásica Eso ya sabemos Que en lugar De ayudarnos Es perjudicial Pero bueno Ahí está La placa Obviamente La tomamos Con cuidado Si no tenemos Ninguno De esos elementos Que acabo de mencionar Pues utilizamos Esto Pero si lo tenemos Podemos hacer Lo mismo Con otro cotonete Obviamente Lo sumergimos Con alcohol Isopropílico Y limpiamos Con calma De hecho Aún sin líquidos Pues se fijan Se trae bastante Suciedad Como ustedes Pueden ver Miren Ahí está Pero bueno Yo voy a seguir El procedimiento Que he estado Utilizando Recientemente Otra forma De limpiarlo Es con la goma Esta gomita Es de De las llamadas De mi gajón La podemos utilizar De esta manera Para limpiar Los pines Realmente Con mucha calma Aunque con los dedos Casi no se debe Tocar esto Pero Vamos a utilizar El trapito Que tenemos A la mano Si se fijan Obviamente Nuestra goma Pues Esta es demasiado Blandita Entonces Pues básicamente Se va llevando Toda esa Suciedad Y es igual de fácil Como cuando borramos Obviamente Un rayón de lápiz Etcétera Etcétera Si queda Como ven Aquí Soltando Bastante Pulvito Bastantes cachitos De goma Pues ya Limpiamos Con el trap Perfectamente limpio Y así lo podemos Hacer hasta que Logremos el resultado Deseado Pero bueno Le voy a aplicar Su capita Se fijan Ahorita no se vio Que haya salido Tanta Tanta mugre Agarrar una Una Capa muy pequeña Una porción Muy pequeña De este Limpiador Ojo No estoy haciendo Comercial Para esta marca En específico Es el que yo tenía Usted utiliza El que quiera Nada más Polis Y eso no Este es Abrillantador Nada más De metal Se fijan Una capita Muy delgadita Otra capita Muy delgadita Bien Aquí me limpio Los dedos En esta misma Garrita Con mucho cuidado Obviamente Tratando de no Llevarme Estos Transistor Y resistencias Voy a dar Una pequeña Limpiadita Así Y fíjense Ustedes Aquí van a ver El por qué Yo utilizo Este limpiador Mire usted Nada más Y esto Difícilmente Sale Con la goma Es decir Le va a dar Usted varias pasadas Y no va a lograr Este resultado También trato De no darle Con mucha fuerza Debe tener Algún grado De abrasivo Este limpiador Pero Como limpio Muy bien Después de ello No he tenido Ningún problema Al contrario Se agarra La primera A los huevos Entonces Aquí está Lo humuroso Lo voy a limpiar Con otra Otra partecita Mi Franilita Utilizo Trapos de microfibra Generalmente Para Pues obviamente Que sea menos Áspero Y pueda lograr Mejor el resultado Se fija Obviamente Ahí va Agarrando Un brillo Bonito Ahí está Y continuamos Vamos a dar Otra Pequeña Pasada Ya terminamos Nuestra limpieza Dándole una Pasada Con Nuestra goma Nuevamente Ahí está Limpiecito Y el único Que restaría Sería Volverlo a armar Vamos a limpiar Aquí un poco Nuestro Pequeño Miradero Que hicimos Bien Ahora sí A regresarlo A la carcasa Ah bueno Antes de Cerrarlo Si nos llevamos También los tornillitos Llevan algo De Bueno Deben ser un poco Brillosos Estos están Un poco Sucios Entonces vamos a Aprovechar los restos De Abrimentador De mi trapito Para darle Esto solamente En los tornillos Que no vienen Pintados Bueno Ahorita se van a dar Cuenta que En los cartuchos De génesis Pues muchas veces Vienen pintados De color negro Entonces si hacemos Esto pues nos vamos A llevar la pintura Entonces nada más Va a ser para los Que no llevan pintura En este caso Los cartuchos De Sega Los de Super Nintendo Generalmente vienen En color Doradito Muy bien Plateado Metálico Y ya está Ya todo bien Limpiecito Ahora si Comenzamos a atornillar El cartucho Y todavía no lo Apletamos completamente Nada más Llegamos el tornillo Y ya empezamos Apretar Apretar bien Pero No con tanta presión Simplemente A donde llegue Checamos que no esté flojo No está flojo Ni mucho menos Y bueno Ahí está Nuestro donkey Como contra Ahora que ya lo limpiamos Bueno aquí me falta Darle Si se fijan Vamos a darle Que me gustó esto Bueno Eso ya lo Lo saco yo Con calmita Pero una vez Que usted ya lo tenga Lo mejor que pueda Si Esa es la última Limpiada Ya que lo tenga En el estado Que usted Desea Conservarlo Ahora si Almacenarlo En alguna parte Para que El polvo No se acumule Nuevamente En este caso Yo le voy a poner Una bolsita Y Voila Ahí está Cartucho limpio Y protegido Contra el polvo Bien Ok Y ahora Es momento De continuar Con nuestro cartucho De Sega Genesis El procedimiento Pues es Prácticamente igual Fijan Como les comenté Los tornillos Vienen en color negro Y aquí vamos a usar Nuestra punta Gamebit De 4.5 Se alcanza Un poco Borroso Pero bueno Créeme usted Dice 4.5 Ahí está Entonces vamos a cambiar De punta Antes que nada No les presenté El cartucho Este es Castle of Illusion No vamos a hablar De él Obviamente En este video Pero bueno Es uno de los De Mickey Pues Mickey Mouse Mickey O Mickey O sea Si no mal Recuerdo Este ya Le voy a dar Una pequeña Limpiada Previa Sin embargo Pues Vamos a utilizarlo Para la demostración Algunos cartuchos De Sega Genesis Traen otro tipo De tornillo Lo que es Llamado Tipo Torx Con un agujero En medio Y bueno Esos vienen Incluso Con tornillo Plano Algunos de Nintendo Por ejemplo Entonces aquí Lo interesante Sería conseguir El desarmador Adecuado Para cada Tipo de cartucho Aquí tenemos La plaquita En este caso Es más sencilla EPR3 No sé qué Ah 49 a 1 Yo no traje aquí Pero bueno Este es el logo De Sega Vamos a ponerlo Por aquí Y mismo procedimiento Como este no trae Este tipo de cartucho No trae tantas Hendiduras Y mesquitas Como el caso Del Super Nintendo Pues la limpieza Digamos que es un poco Más sencilla Pero voy a partir Pero voy a partir también De la calca En este caso No está desplazada Ni mucho menos Entonces Voy a cambiar De trapo Aquí está Aquí está Aquí está Infiarla bien Infiamos todo perfectamente La parte de adentro Pasa con un trapo Con cotonetes también Sin embargo Aquí no tenemos problema Para alcanzar Todas las partecitas Del cartucho Pero bueno Ya lo abrimos Vamos a darle otra pasada Alcanzo muy bien Con el trapo Entonces me auxilio Con el pequeño cotonete Esta parte Donde se acumula El polvo Y donde se unen Los cartuchos Es otro lugar común Es otro lugar común En donde se acumula La suciedad Esta es la demostración Ya cada quien le pondrá El empeño y dedicación Que quiera Sus propios cartuchos De Super Nintendo De Super Nintendo No la dimos En esta parte Los agujeros De los tornillos Ahí también Es un lugar donde almacenan Mucha suciedad Si fíjate Ya lo había limpiado Y pues todavía sale algo Todo minucioso Todo con mucha calma Y disfrutando el proceso Ahora es momento De darle la plaquita ¿Sabes? Se fijan Esta ya trae Un brillo decente Porque Ya la habíamos limpiado Previamente Pero vamos a Repetir el proceso Un poco de Abriñantador Creo que hasta agarré mucho Pero No importa En momentos más Me limpio el excedente Y a darle otra vez Teniendo cuidado Obviamente Es moderar nuestra Nuestra fuerza Y de no dañar Las resistencias O la circuitería Que trae Por ahí Miren lo bueno Que ya lo había limpiado ¿Ya vieron? Negro como la noche Como es por fuera Por dentro Pero bueno Ya nos sirvió Pues con esto también Nos sirve de ejemplo Para saber Que nuestros cartuchos Pues hay que darles Mantenimiento De manera periódica Para conservarlos En buen estado Pero bueno Ahí tenemos un brillo Bastante Aceptable Y sobre todo La funcionalidad Si está probado Que funciona A la perfección Bien Es ahora momento De volverlo A poner Se fijan No hay pierde Tanto en el cartucho De Super Nintendo Como en este de Sega Solamente hay una manera De colocar La tarjetita Es decir Si la pone de otra forma No va a cerrar O no queda bien Si fíjese En esta parte No se alcanza a apreciar Pero ahí se ve un espacio Enorme Entonces no No cierra No queda bien Entonces solamente Hay una forma Por eso no se preocupen Cuando lo desarmen Porque armarlo Va a ser realmente sencillo No hay otra forma En que el cartucho Embone correctamente Como estos tornillos Están pintados Obviamente no les voy a dar Su pulita Nada más Con la misma espuma Con el trapito Todavía húmedo De la espuma Pues limpiamos La cabeza del tornillo Simplemente para que esté Pues bastante limpio Esto Y ahora Puedes apretar Y ahora Puedes apretarlo Apoyarnos un poco mejor Lo mismo Lo llegamos Perfectamente Ver que esté bien Encerrado No utilizar más fuerza De la necesaria Ahí está Perfecto Nice and clean Limpiecito Y después de ello Procedemos a almacenar Su bolsita Para protegerse del polvo Este obviamente utilice Cualquier otro empaque Que sea de su agrado O elección Hay cajitas plásticas Que son especiales Pues para exhibir el cartucho O sea Son cajas de PET Usted los puede tener ahí Formaditos Y que luzcan De momento Pues no tengo Ninguna cajita de esas Y pues Utilizo Este empaque Ahí están Los cartuchos limpiecitos Y ahí Directo A la colección Y con esto Terminamos Este video Esperamos estar Realizando nuevos videos Próximamente Y repasamos por último El material Solamente fueron Cotonetes Utilizamos Esta espuma Que ya tengo Como dos años Con ella Es una espuma Para limpiar carcasas De computadoras Pero como dijimos Al inicio del video Usted puede Hacer espuma Con algún jabón De su preferencia O utilizar otro Limpiador Que sea apropiado Para este tipo De plásticos También tenemos Nuestras puntas Gamebit En este caso Una 4.5 Y una 3.8 Adquiridas Vía Mercado Libre Aproximadamente 90 pesos Más envío Nuestro desarmador Para esas puntas Nuestro abrillantador Para el caso De la placa Nuestro trapito Ahora bastante sucio Como podemos ver Para la placa También Una goma De migajón Y Ah Mi otro trapito Un trapito Para limpiar Lo que es el plástico Obviamente No vamos a limpiar Ni el plástico Ni la placa Con el mismo trapo Porque por una parte Con el trapo Pues llevamos humedad A la placa Porque ya está húmedo Y por otra Si limpiamos Con el trapo Que está sucio Por el abrillantador Pues vamos a Estropear Nuestra etiqueta Y nuestro plástico De nuestros cartuchos Entonces por eso Utilizamos Los trapos Por separado Y yo escojo Microfibra Porque Pues para mi Es mejor el resultado Esta es mi sugerencia Sin embargo No es ni la única manera Que existe Pero si alguno De estos consejos Le sirve a usted Puede tomarlo Eso es todo Muchas gracias Por ver este video Si encuentran Que es de utilidad Que les sirvió Para algo Agradezco su like Pueden suscribirse Al canal Compartir el video Estaré muy agradecido Por ello Y tal vez le sirva Alguien más Para limpiar sus cartuchos Y mantener Su colección En perfectas condiciones Muchas gracias Hasta luego Y nos vemos En otro video ¡Gracias!